Y el cantautor católico Luis Enrique Ascoy fue entrevistado en el programa Nuestra Fe en Vivo que transmite la cadena EWTN. En este espacio el músico peruano compartió los fundamentos de su fe católica y cómo es que evangeliza a través del canto. El reconocido cantautor católico Luis Enrique Ascoy fue entrevistado por Pepe Alonso, conductor del programa Nuestra Fe en Vivo que se transmite por EWTN. Esa gracia le pido al Señor, al Espíritu Santo, que la música ya sea a través de los arreglos musicales, de la poesía, de la letra, de las metáforas que uno puede utilizar, sea atractiva no solamente para los creyentes, sino también para los no creyentes. Durante la emisión del programa, Ascoy compartió momentos de su vida con el público televidente. Comentó cómo tuvo que tomar la decisión de elegir entre su carrera como abogado y su labor pastoral como músico. Pero desgraciadamente un tsunami que trae mucho mal, porque lo que en este momento estamos viviendo, Luis, tú lo sabes perfectamente, tú que viajas tanto por tantas partes, estamos viviendo un tiempo muy difícil. En otro momento presentó algunas de sus canciones. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Inició su servicio musical como solista, ofreciendo recitales de guitarra y voz en muchas parroquias. En 1989 fundó junto a su esposa Producción Stenax. Posteriormente en el año 2007 inició el proyecto Pescando en Red. Hasta el momento ha grabado más de 20 producciones musicales. Sus temas se caracterizan por sus rimas, metáforas, poesía y claridad poética. Esfuerzo admirado por el público de América Latina, España y Estados Unidos. Ahora más que nunca, ahora más que nunca, ahora más que nunca me...